Muy buenos días compañeras, compañeros. Bienvenidos, primero agradecerle a FECODE y a los compañeros del CEID la oportunidad que me postularan para estar en este panel y agradecerles a ustedes. Con muchos de ustedes he caminado las rutas, las vías de este país, las veredas y hemos conocido el corazón de la escuela y hemos hecho movimiento pedagógico en estas décadas. Ya completo yo, algo más de 20 años dedicados por entero al movimiento pedagógico con alma, pasión, vida, con alma y sombrero, como dirían en la región de los llanos orientales. Y es un orgullo estar aquí en este panel considerando rutas de lo que debe ser el movimiento pedagógico y de lo que debe ser la política educativa, que no son dos cosas distintas. O sea, no puede pensarse un movimiento pedagógico que no hable de política educativa y no puede pensarse de una política educativa que parta de reflexiones pedagógicas. Porque la pedagogía es un saber, un saber profundo, riguroso, filosófico sobre las visiones de mundo que se transmiten en el acto educativo, en el momento de la enseñanza. Ese hecho sencillo de estar allá frente a unos estudiantes, dialogando, conversando, es un hecho cosmológico, un hecho que sitúa al mundo con el conocimiento, a las personas con la vida y con visiones de mundo, se transmite, no se transmiten, se recrean, se construyen, se reelaboran visiones de mundo en esos actos cotidianos del lenguaje y de la palabra. Y por eso hay que hablar desde el movimiento pedagógico, nos decía Alejandro Álvarez, que qué viene para el movimiento pedagógico. Vienen grandes cosas, una, reforzar su visión de política educativa pensada desde la pedagogía. Viene reorganizarse, fortalecerse, crecer en las bases, en el magisterio. Viene construir transformaciones pedagógicas en el corazón de la escuela. Ese es el contexto del que vamos a hablar. Y entremos al tema de política educativa. Generalmente cogemos la política educativa a partir de sus generalidades. Y es una tendencia personal, global, social, coger las minucias de la política educativa porque es que esas minucias terminan doliendo. La escuela, los maestros, los estudiantes son un organismo vivo, son un cuerpo social, son un fenómeno cultural, pero ese fenómeno cultural tiene tejidos. Y esa piel duele cuando las políticas educativas están despojadas de humanidad. Cuando esas políticas educativas no interrogan ese corazón de la escuela. Y entonces de ahí salen esas generalidades. Dentro de esas generalidades quiero mencionar cosas que hay que ir trabajando, que hay que ir construyendo, que tenemos que ir debatiendo y posicionando. Uno, defender lo público, fortalecer ese carácter de lo público, mirando los límites de lo estatal y de lo privado en la reconfiguración de ese escenario, de esa esfera pública. Dos, recuperar, fortalecer, profundizar la democracia escolar. A todos los niveles, desde el nivel del Estado, los niveles del gobierno, el aula de clase, la democracia escolar debe ser una forma de vida. Tres, hay que recuperar lo más avanzado de la Ley General de Educación y fortalecer algunos planteamientos que tiene la Ley General de Educación y que hoy han sido desmontados por la contrarreforma educativa y nos pondrían en otro lugar. Cuatro, hay que devolverle al maestro la autonomía escolar. La autonomía escolar ha sido despojada por la contrarreforma educativa, es suplantada por formas ilusorias de autonomía. Por ejemplo, el 1290 es una forma ilusoriana de autonomía, porque el maestro resuelve, tiene autonomía para resolver lo operativo interno de la escuela, pero no tiene autonomía para decidir sobre los enfoques, sobre las concepciones y sobre las visiones del mundo que entran a la escuela. Cuarto, hay que dignificar la profesión docente. Hay muchos acontecimientos que la despedagogizan, la desprofesionalizan y la desdignifican. Por ejemplo, un ejemplo así para meterme un segundo en la casuística, esa reestructuración de plantas de personal docente que venía en el gobierno anterior y que se está haciendo actualmente. Eso tiene afectaciones que uno puede decir que tienen carácter de catástrofe humanitaria, porque no es fácil desarraigar a un maestro de un entorno cultural, social y territorial al que pertenece, con el que se identifica, con el que nace. Entonces, esas generalidades hay que irlas erradicando, hay que irlas modificando, ahí hay cambios sutiles que hay que ir haciendo y aparte de que sutiles también tienen un cuerpo ahí que van tomando forma, pero hay que mirar que todas esas cosas, todas esas problematizaciones tienen un telón de fondo y ese telón de fondo se llama el capitalismo globalizado, que también se llama capitalismo cognitivo, un capitalismo cognitivo que quiere hacer del conocimiento una forma de acumulación de riqueza y también una forma de explotación, de segregación, de producción de expulsiones. Entonces, creo que el movimiento pedagógico tiene que situarse ahí, o sea, la política educativa no tiene que pensarse ajena a la injerencia y a la coacción del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE y de manera muy puntual el Banco Interamericano de Desarrollo que quiere diseñar currículos para la escuela. O sea, es situar, la política educativa hay que situarla en un combate, si la educación es un campo de combate, ese primer horizonte de lucha en ese campo de combate es contra el neoliberalismo. Ahora, ese es un referente principal, hay que buscar cómo derrotar el neoliberalismo y cómo desmontarlo de la política educativa, en todos sus ámbitos, en todos sus tejidos, en todos sus contextos, en todos sus escenarios, hay que enfrentarla de fondo. Ahora, esa política educativa pues tiene una situación, es que la política educativa define unos propósitos, unos referentes, un para qué de la educación, un cómo de la educación. El neoliberalismo imperante tuvo la estrategia sabia y seductora de seducirnos con pragmatismo y de olvidar esas visiones del mundo, pero esas visiones del mundo estaban ahí marchando tácitamente, subrepticiamente y esa visión del mundo era generar ese capitalismo de las desigualdades que tenemos hoy. Y hoy se han trazado unos propósitos, unos propósitos por los que nosotros votamos, el propósito de pensarnos una sociedad del conocimiento, que ya me refiero rápido a eso, el pensarnos una paz total, en pensarnos una justicia económica, una justicia social y una justicia ambiental. Pero esas justicias dependen mucho de la justicia económica y de la justicia cognitiva. Tenemos que pensar una escuela para la justicia cognitiva. Y esa escuela de la justicia cognitiva pasa por pensar qué es esa sociedad del conocimiento. Recordemos el mito de Prometeo, Prometeo nos trajo el fuego y el fuego trajo luz y trajo vida a los hombres, a la humanidad, pero también trajo destrucción y muerte. Ahí tenemos que pensar los límites de esa sociedad del conocimiento. Los primeros paradigmas de la sociedad del conocimiento nacieron al interior del capitalismo cognitivo, de hacer el trabajo intelectual una fuerza productiva para la acumulación de riqueza. Pero hay otros paradigmas. Está el paradigma emancipatorio de usar el conocimiento al servicio de la vida, al servicio de la humanidad, de usar el conocimiento para redefinir las relaciones políticas y profundizar la democracia, de usar el conocimiento al servicio de la dignidad humana, de usar el conocimiento como epistemologías del sur, es decir, contra las epistemologías del norte. Y esas epistemologías del sur es recoger el saber de las clases populares, recoger el saber de los maestros, recoger el saber de las escuelas. Hay una necesidad de comprender que esas epistemologías del sur son saberes que se construyen desde lo cotidiano, desde abajo, desde la subalternidad. Y hay que mirar que esos saberes son importantes y también son pensables en otro tipo de sociedad de conocimiento. Y para eso hay que hacer dos cosas grandes, dos cambios fundamentales. Uno, mirar que eso de las brechas educativas hay que entenderlo con otra lógica, hay que atacar las desigualdades educativas. No se pueden pensar las desigualdades educativas en términos solamente de enseñanza y aprendizaje, o de aprendizaje como suele pasar. Yo escuchaba hace poco en el foro educativo que decían que la desigualdad era la inequidad, la dificultad y las distancias en los resultados del proceso de rendimiento ante las pruebas a ver. No puede ser eso, o sea, las desigualdades educativas o las mal llamadas brechas educativas tienen origen en la vida, en la economía, en la pobreza, en el hambre, en la guerra, en las ausencias de transporte, en la falta de medios de comunicación. Y ahí es que hay que diseñar unas políticas educativas que convivan con eso, que lo superen, que lo transformen. Si no buscamos unas políticas educativas que dialoguen con esas necesidades básicas de los estudiantes, no se podrá hablar de desigualdades o de brechas educativas. No es porque los estudiantes aprendan a leer mejor, es que no aprenden a leer mejor, porque la vida no les da esas oportunidades. Hay que combatir esas desigualdades que existen en la vida. Hay que mirar que las oportunidades no son la prueba a saber, las oportunidades son el proceso y las condiciones materiales para el aprendizaje. Y un segundo cambio, un segundo cambio tiene que ver con el currículo, con las evaluaciones. No podemos seguir con el currículo de las competencias básicas. Si el currículo de las competencias básicas funcionara para una sociedad del conocimiento, ya estaríamos en la sociedad del conocimiento y no lo estamos. Estamos rezagados en esos mundos y tampoco es abrazar incondicionalmente el capitalismo. Tenemos que mirar otras formas de concebir la escuela, desde las aptitudes, desde las capacidades, desde los saberes innatos, no desde las competencias y todo el dispositivo originado desde ellas, que es un dispositivo ausente de reflexión pedagógica, que es un dispositivo tecnocrático, que es un dispositivo basado en el concepto de capital humano. Una educación distinta, un gobierno del cambio, una sociedad del cambio, no pueden seguir con el concepto de capital humano, porque el ser humano no es un negocio. Entonces, en esa medida hay que superar esa racionalidad instrumental, esa racionalidad tecnocrática. El PTA tiene que cambiar de enfoque, porque no puede ser la burocracia que explota, que oprime, que segmenta al mismo maestro que lo vivida. No, hay que mirarlo. Puede ser un proceso, como el movimiento pedagógico nos enseñó, de maestros que forman a maestros, y en una perspectiva dialógica, crítica, emancipatoria, porque hay necesidad de profundizar esos campos de formación. En conclusión, tenemos que superar esa educación de galpón que la profesora Pia Ortega nos mencionó. Una educación de galpón está ausente el asombro, la magia, el resplandor y el esplendor de la diferencia. No existe la sorpresa. Necesitamos una educación que exista el asombro, la magia, la creatividad, y que tenga corazón, que sea sentipensante. Necesitamos volver a esa escuela pública, laica, democrática, científica y emancipatoria. Hay diferencias entre hablar del derecho a la educación y la democracia escolar. Voy a tratar de responder esas dos preguntas desde un mismo horizonte. Y ese horizonte comienza por hablar de que lo niega, y eso también tiene que ver con la definición de lo público. Y para responder a esa pregunta, voy a retomar a Jiménez Sacristán y una historia que hay alrededor de él, que es una interpretación personal, pero que es válida para esto. Jiménez Sacristán en la década del 80, enfrentó los debates sobre el fracaso escolar. O sea, en esa década se hablaba de que el fracaso escolar era culpa de los estudiantes y que eran los estudiantes los que no podían procesar los aprendizajes en la escuela. Y entonces él le dio la vuelta a eso y dijo, no es fracaso de los estudiantes, el fracaso escolar es de la escuela. Y dijo, hay unos dispositivos internos, especialmente porque él estaba criticando una visión industrial de la escuela que era la que predominaba en ese tiempo, la escuela de Mayol, de Fayol, y que era una escuela rígida, una escuela compartimentada, una escuela transmisionista, una escuela repetitiva. Pero hoy, hace apenas dos meses, se publicó un ensayo de Jiménez Sacristán en un libro que se llama de las políticas educativas a las prácticas escolares, donde también hay un ensayo de nuestra querida amiga Dalila Andrade. En ese libro, él hace una reflexión sobre que la escuela no fracasó tanto por sí sola, sino que fracasa culpa de las políticas educativas, culpa del neoliberalismo, culpa de las leyes de mercado como definitorias de los contenidos y de las prácticas escolares. Y en eso tiene razón, o sea, el fracaso de la escuela, la escuela no expulsa a los estudiantes, la universidad no expulsa a los estudiantes, los expulsa es un sistema capitalista que encapsula a la escuela en unos parámetros de rendimiento, en unos parámetros de segmentación, en unos parámetros de ranking educativo. ¿Qué nos expulsa hoy de la escuela? Yo recuerdo que, y muchos vivimos esa tragedia en la infancia, en la adolescencia, o en carne propia o en carne de nuestros amigos, compañeros, familiares y vecinos, de que el principal rango de expulsión de la escuela era el examen del IFEX, porque aquel que no terminaba la primaria, que no pasaba el IFEX, no llegaba a la secundaria. Y ese sistema existe hoy en día, existe hoy con los rankings educativos. El ranking educativo, curiosamente el neoliberalismo lo defiende como una idea para la equidad y la igualdad, pero resulta que el ranking educativo segmenta, segrega, excluye y expulsa. Cuando se dice cuáles son los 20 mejores colegios de Bogotá, o del país, se está diciendo cuáles son los peores. O como ocurrió hace un año o dos años con el laboratorio de políticas educativas de la Javeriana, que publicó el listado de los 20 colegios con peor calidad, según ellos, del país. Y resulta que uno va y mira esos 20 colegios, son los que están en las zonas más pobres, con más violencia del país. Entonces, usa el ranking, el ranking de las competencias y de las evaluaciones masivas, es un sistema de exclusión, es un sistema de expulsión. Y para cerrar, pues ese sistema de exclusión y expulsión, no se puede resolver resolver con cátedras. Cuando hablamos de democracia curricular, la paz, la democracia, la ciudadanía y la verdad no se enseñan con asignaturas, no se enseñan curricularizándolas o convirtiéndolas en cátedras, se enseñan con la vida, se enseñan con el respeto, se enseñan con el trato, es en la experiencia donde se aprende eso. Y si un estudiante ve que el examen de prueba PISA lo excluye, pues obviamente o el saber 11 lo excluye, pues ahí no está aprendiendo democracia, sino el autoritarismo de la tecnocracia. Y ese estudiante va a desaprender violencia, está viviendo la violencia simbólica que lo separa de la vida. Entonces, ahí hay un cambio profundo que hay que hacer. Por eso, voy a cerrar, necesitamos una pedagogía lenta, una pedagogía relajada pero profunda, eso es lo que lo hará posible. ¡Gracias!